Y sobre todo gracias a todos vosotros y a todas vosotras, porque habéis hecho un hueco en la agenda. Las cosas no suceden si no hacemos un hueco en la agenda. Y para haber dicho sí a estar hoy aquí, habéis dicho no a otras cosas. Deber todo corazón gracias. Hoy tenemos un desafío, tenemos que parar el tiempo. Tenemos que parar el tiempo. Solo 15 minutos. Y sin embargo, es importante que experimentemos algo especial que nos ayude en el día a día, que nos ayude a transmitirlo. ¿Cómo se puede parar el tiempo? El tiempo se puede parar con la presencia. Si estamos plenamente presentes aquí, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, el tiempo se para. Ahora, ¿no os habéis dado cuenta cuando estáis enganchados a una conversación bonita, oyendo una música que os encanta, leyendo un libro especial, ¿no os habéis dado cuenta cómo el tiempo se para? Ya no hay pasado, ya no hay futuro, solo hay un presente continuo. Para el ser humano, este estado de presencia es difícil. Es normal en el niño. ¿Quiénes de vosotros tenéis niños pequeños? Para nosotros nunca crecen, por supuesto. El niño tiene una escucha interesada. Tú le hablas a un niño pequeño y está plenamente absorto en lo que le dices. El adulto va desaprendiendo esta forma de prestar atención y su escucha se convierte en una escucha no interesada, sino educada. Es decir, te deja la cara y se lleva el resto. Se queda pensando en el pasado. Si es que tenía que haberme tomado esos huevos revueltos. Si es que tenía una pinta. O empiezo a pensar en el futuro. Bueno, ¿qué haré cuando salga de aquí? Las llamadas. La presencia es tan importante. Estar plenamente. Sabemos perfectamente que el cerebro se abre. Lo segundo que os quiero contar es la experiencia de Elizabeth Kubler-Ross. Tal vez alguno de vosotros, alguna de vosotras os suene. Fue la máxima autoridad que existió en el mundo en tanatología. La tanatología es la ciencia de la muerte. Psiquiatra formada con Carl Gustav Jung. Trabajó en Chicago muchos años. Ella descubrió lo siguiente. Cuando acompañaba a los enfermos en su viaje final, al menos en este espacio, le llamaban la atención una cosa. De forma habitual, estos enfermos que estaban ya muriéndose, decían dos cosas. Claro, esto es importante prestarle atención porque una persona que está dejando este mundo tiene algo importante que comunicar. Lo primero es que cuántos sentían no haberse reconciliado con un ser querido. Bajo la perspectiva de la partida, se daban cuenta de cómo cosas pequeñas, insignificantes, tonterías, les habían separado de seres queridos. Lo segundo era, me habría atrevido más en la vida. Me habría atrevido más. No era lamentarse por cosas que se habían atrevido, sino lamentarse por no haberse atrevido. Y entonces la cuestión es, ¿por qué no nos atrevemos más? ¿Qué hace que nos cueste salir de la llamada zona de confort, traspasar el umbral y empezar el camino del héroe o de la heroína? ¿Qué lo impide? Pues lo impide algo muy sencillo. Yo tengo un amigo al que quiero muchísimo, Fernando. Fernando un día entra en su casa y ve a su hija, su hija pequeña, intentando rellenar una circunferencia. ¿Vale? La tiene que rellenar de un color. Y observa a su hija y la ve súper tensa. Ahí dice, ¿qué haces, hija? Dice, papá, estoy rellenando esta circunferencia. Notó su cara de crispación, su tensión, su falta de disfrute. Y le dijo, no es que pasa, te notó. Papá, es que no me puedo salir del redondel. No me puedo salir. ¿Y por qué no? ¿Por qué no me puedo salir? Porque me ha dicho que no me puedo salir. Hija, intenta salir, papá, que no puedo. Pero el hombre, Fernando, era un hombre comprometido. Es un gran explorador. Y dijo, hija, inténtalo un poquito. Y la niña se salió un poquito, con sensación de horror. Y la niña se salió un poquito más. Y lo intentó un poquito más. Y de repente, la niña empezó a salirse y a dibujar fuera de ese redondel. Y dijo, papá, si es una estrella. Papá, es una flor. Papá, es un sol. La niña entera se relajó. Empezó a sonreír. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué en una ocasión el director del Instituto del Cerebro en Milán dijo, genio se nace y imbécil se llega? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque una persona levantó la mano y dijo, profesor, que hay entre medias. Dijo, el sistema educativo. Veréis, ya en el siglo XVII, un empirista escocés llamado David Hume dijo que nacemos con una tábula rasa. La mente es una tábula rasa. Es cierto que nacemos con la capacidad de aprender, pero no hay ningún conocimiento intrínseco. Es decir, somos un cubo vacío. Y dejadme que os haga una pregunta. Si tú ves un cubo vacío, ¿qué es lo que te apetece? Llenarlo. De ahí, a conocimientos. Y más, y más erudición. A ver, yo recuerdo con sufrimiento y dolor haber estudiado a los reyes visigodos. Solo me acuerdo de uno, el rey Wamba, porque le mató un oso. Y aquello a mí me impresionó. Que te mate un oso, eso es una pasada. Siendo rey, además. Esto es la pera. Nunca me he olvidado. Es decir, no me he olvidado de lo que he experimentado, no de lo que he almacenado en mi cabeza. A ver si la mente no va a ser un cubo que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. A ver si el problema es que cuando un niño entra en el sistema educativo, y esto es responsabilidad de todos, esto no es enseñar, señalar con el dedo a una persona. Ya lo decía Gandhi, cuando señales con el dedo a una persona, acusándola, no te olvides de que tres dedos te señalan a ti. Esto es responsabilidad de todos. Pero como entramos en el sistema educativo, y no hay una búsqueda del talento que hay en el interior ese ser humano, porque nos vemos como cubos vacíos, la gente sale del sistema educativo, y como no se ha identificado su talento fundamental, llegan a pensar que no tienen ningún talento. Bien. ¿Por qué vale la pena salirse del redondel? Porque veréis, esa zona de confort que es el redondel, que genera enorme tensión muchas veces, pero que al fin y al cabo te acomodas a esa tensión, no es donde se crece. Donde se crece y se evoluciona es fuera del redondel, fuera de la zona de confort. Y además esto tiene una plasmación tremenda en el funcionamiento del sistema nervioso central, una de mis grandes pasiones. Veréis. Cuando uno sale del redondel, cuando la vida te saca, como nos ha sacado a todos, la crisis, la etapa de crisis, el ser humano hace inmediatamente una valoración. Una de las valoraciones que puede hacer al salir de su redondel es, esto es una zona peligrosa, a ver lo que me puede suceder, no sé cómo manejar. Esto es importante que lo conozcáis, porque se sabe perfectamente, sobre todo con estudios hormonales y de neuroimagen, de imagen cerebral, que cuando una persona percibe una zona como amenazadora, se produce un riesgo en el funcionamiento, un cambio en el riego del funcionamiento cerebral. ¿Verdad que si viniera un tigre hacia mí? ¿No tendría sentido que empezara a decir, wow, analicemos esta situación con cuidado? ¿Qué proceso de negociación puedo emprender? Busquemos eso, sí, una alternativa creativa. Hay que pensar en el largo plazo. El tigre me vería y diría, me lo voy a comer y además es imbécil. Porque bajo el patrón, el mecanismo de supervivencia, solo hay tres respuestas posibles. Que es huir corriendo a lo bestia, es atacar si entre el tigre y yo está un hijo mío, o está mi mujer, o un ser querido, o quedarme bloqueado. Pero no penséis que el bloqueo es, me voy a quedar quietecito porque a lo mejor no me ha visto. Eso no engaña ni un mosquito. Es una parálisis absoluta. Esas tres reacciones tienen sentido ante un depredador porque a lo mejor me ve paralizado, en mi caso me salvó la vida en la selva, la Amazonas de un jaguar, y no me atacan. Tal vez me confundió con un tronco o tal vez me encontró correoso, no lo sé. Pero el caso es que no me comió. Bien, pero fijaros, esos tres mecanismos, atacar, ponerte irascible, ponerte agresivo, ponerte violento, quedarte bloqueado o huir, no resuelven nada cuando estás fuera del redondel. Sin embargo, si cuando estás fuera del redondel dices, estoy fuera del redondel, me siento inquieto, es normal, he salido de mi zona conocida, pero seguro que hay algo de valor aquí, se activa de manera natural otro mecanismo llamado mecanismo de adaptación. Y os voy a decir lo que se ha demostrado con el mecanismo de adaptación. Yo tengo 55 años, y hace 37 que entré en la facultad de medicina, y recuerdo muy bien mi paso por psicología. La personalidad de un ser humano está definido a los 7 años de edad. Como he hablado, en el talento tienes eso. Y a mí es que no me gustaba mucho mi personalidad. Si es que yo tengo 19, lo siento, es tarde, toma ya. Esto es como si te dicen, eres feito, eres lo que hay. Eres tontito, es lo que hay. Lo segundo que me decían es que las neuronas no se reproducen. Es cierto que no se reproducen, lo que no se sabía es que sí se regeneran. Proceso llamado neurogénesis a partir de células madre, situadas en las cavidades cerebrales llamadas ventrículos, emigran a los hipocampos, centros de la memoria y el aprendizaje, y se convierten en nuevas neuronas. Estamos hablando de adultos. Y esto ha sido demostrado hasta en personas de 80 años de edad. Yo os veo a todos muy jóvenes. Pero en una ocasión, una persona que tenía más de 80 años, le levantó la mano y dijo, Mario, yo tengo 82. ¿En mi caso también sucede? Y digo, claro. Pero a partir de 80 años de edad, pararon la investigación, porque claro, ya es más difícil encontrar personas a partir de 80 años de edad que estén físicamente lo suficientemente bien va a aguantar una serie de horas en los centros de investigación. Es decir, tenemos neurogénesis. Y en adulto. Y se puede formar entre 500 y 1000 diarias. Si esto no es reinventarse, ¿qué es reinventarse? Sabemos que cambian hasta los propios genes. Sabemos que se produce la neuroplasticidad. Nuevas conexiones. Pero solo si piensas que fuera del redondel hay una zona de oportunidad. Si no, si piensas que estás en peligro, empiezas a agregarse cortisol y glutamato que matan esas mismas neuronas. Las matan. Esas neuronas nos permiten, primero, aprender deprisa. Segundo, recordar lo que aprendemos. Tercero, controlan los centros del miedo. Y cuatro, segregan un asustado sin una hormona llamada dopamina que hace que te sientas confiado. No solo eso, sino que se ha podido fotografiar con resonancia funcional magnética con experimentos muy hábiles, muy elegantes, como cuando una persona sabe que está en un entorno donde hay una oportunidad, hay un cambio en el riego cerebral y empieza a aumentar el riego de la zona anterior del cerebro, llamada zona prefrontal, con lo cual estás más atento. Eres más creativo, la zona prefrontal es básica en los procesos de creatividad. Es decir, queridos amigos, tenemos capacidades sobradas para adaptarnos a cualquier cosa en la vida, para encontrar un camino, para encontrar una alternativa. Pero para eso tenemos que elegir, no sencillamente sobrevivir, sino vivir. ¿Cómo puedes vivir? Generando una ilusión, generando una pasión, algo que el pasado no lo puede predecir. Porque cuando tenemos un desafío decimos, pasado, ¿fui capaz de resolver? Y si qué pasa, qué pasa. Y dice, no, pues entonces ya no me atrevo. El futuro es una invención desde la elección. Es una posibilidad que yo creo en mi mente y la vivo como si existiera ya. Y por eso se hace realidad, porque me lo creo. Y creer es crear. Se ha mencionado esta mañana a René Descartes, siglo XVII, uno de los grandes racionalistas franceses. Matemático y filósofo, el cogito argosum, pienso, luego existo. Hemos hecho una escultura a la que adoramos como si fuera lo único valioso. La cabeza, la erudición, lo que sabes, lo que conoces. ¿Por qué no nos hemos olvidado de lo que dijo Blaise Pascal? También francés, también matemático y filósofo. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Si de verdad creáis una visión, si de verdad esa visión os inspira y os mueve, la mente se abrirá. Porque lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo demuestra. Hablo de crear una visión compartida que sea ilusionante para todos, porque todos vean que avanzando juntos van a llegar más lejos. Es un liderazgo basado en el servicio. No basado en el estatus, no basado en el ego. No cabe duda que una persona que tiene un puesto alto de una organización, su capacidad de influir es mayor. Pero no por ello, aquellas personas que ocupan jerárquicamente un puesto más bajo, tienen por qué considerar que el liderazgo no va con ellos o con ellas. Porque es un barbo. Hoy voy a liderar. Hoy voy a inspirar. Hoy voy a movilizar con mi ejemplo. Hoy voy a ver cómo ayudo a otros seres humanos a creer en su potencial. Entonces al final eso es lo que crea una cultura de liderazgo. Hay cuatro cosas. Y en esas cuatro cosas se define la capacidad de un líder, de una líder para influir. La primera es competencia. Tiene que ser competente en un campo. Yo soy médico. Es absurdo que me pretenda liderar hacia una nueva forma de entender la medicina a alguien que yo no vea que tiene una cierta competencia en el campo médico. Porque yo diría, ¿cómo me quiere llevar a este campo si no sabe nada? Entonces lo primero que tiene que tener es competencia. Yo reconozco que esa persona es competente. Es decir, no simplemente tiene una opinión. Yo tengo una opinión. No. Tiene una opinión sustentada en un conocimiento y una experiencia de ese campo. No tiene que ser la misma experiencia que yo. Pero yo reconozco que hay competencia. Lo primero es competencia. Lo segundo es tener una visión. Un líder, una líder, tienen una visión. Una visión que es inspiradora, que es ilusional. Es decir, vamos allí. Incluso en situaciones tremendas que ha experimentado la humanidad. Lo mejor está aún por llegar. Hay unas salidas de túnel. Si no hay una visión, no puede haber liderazgo. Porque ¿cómo vas a unar mentes y corazones en un propósito común si no hay ningún sitio al que llegar? Si no hay foco. El tercer elemento ha de ser una persona con carácter. ¿Qué es carácter? Ha de ser una persona que cuando yo esté con ella, la vea como alguien fiable. Como alguien íntegro. Como alguien coherente. Como alguien que no tiene por qué ser perfecto, pero que busca siempre hacer lo que dice. Como alguien que mueve con su ejemplo. Si yo veo que esa persona no tiene carácter, pero tiene una gran visión. Mira, vamos a ir a este mundo fantástico. Vamos a crear una nueva forma de desarrollo de la medicina. Y digo, sí, esta persona es competente. Tiene una visión interesante. Pero no me fui un pelo de ella. Ninguno viajaríamos al mejor lugar del mundo si pensáramos que viajamos con la persona inadecuada. Entonces, el tercer elemento es el carácter. Tenemos competencia, tenemos visión, tenemos carácter. ¿Cuál es la cuarta? El cuarto elemento es la química. No hay manera de liderar si no se puede conectar con otro ser humano. Si yo estoy frente a una persona que es competente, que tiene una visión, que es fiable, pero que yo no me siento para nada cómodo a su lado, que no tengo la sensación de sentirme entendido por él o por ella, es muy raro que yo lo dé todo en ese proyecto, en ese viaje. Entonces, son esas cuatro cosas. Eres competente, tienes una visión, estás desarrollando un carácter que te convierte en alguien fiable. ¿Te importa conectar con las otras personas? Si tienes estas cuatro cosas, el liderazgo es natural. Porque el liderazgo no se fuerza, el liderazgo sucede. Hay muchos líderes que yo conozco en distintos entornos y que ellos no se ven como líderes, pero todo el mundo les ve como líderes. Aquel que dice, yo soy el líder, me tenéis que seguir, no sabe de qué va la historia. No sabe qué va la historia. O sea, el líder no impone, el líder atrae. ¿Y cómo atrae? Por su forma de ser y de estar en el mundo. Claro, trabajar estas cuatro cosas, eso es un desafío. Por eso hay tan pocos líderes, de verdad. Ahora, cuando tú ves un líder, el impacto es inmediato. Es como cuando ves un oasis en medio del desierto. Todo el mundo es atraído hacia ahí. Hay un debate continuo, esto es como la cuestión infinita, ¿no? Nace, se hace, etc. Lo que sabemos es lo siguiente. Hay personas que nacen ya con una capacidad más desarrollada que otros para influir. Su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de hacer frente a los desafíos, hace que otras personas consideren admirable esa forma de estar. Y se ve en niños muy pequeñitos. Uno de mis maestros, el profesor Davidson, demostró que existen características, cuando se nacen, que hacen que, de alguna manera, una persona sea más atrevida en la vida. No podemos imaginarnos un líder que no sea atrevido. Una mujer que no sea atrevida y decir, es una líder, ¿no? Tiene que haberse elemento de riesgo. Ahora, también sabemos, gracias sobre todo a los conocimientos modernos de neuroplasticidad, que hay una capacidad entrenable, enorme, de tal manera que cuando uno toma conciencia de que todos somos llamados a ser líderes, no para aparecer en periódicos o en televisiones, sino para ayudar a otros seres humanos a alcanzar su potencial, alguien que, aparentemente, nació con menos capacidades para liderar, puede llegar a niveles sorprendentes. Un ejemplo muy clásico es el de Gandhi. Mohandas Gandhi. Mahatma quiere decir alma grande, que os llamaba, pero su nombre es Mohandas Gandhi. Él ejerció la abogacía. No ganó un solo pleito. Él ejercía como abogado, se formó en Londres, ejercía como abogado en Bombay. No ganó un solo pleito. ¿Por qué? Porque para un abogado es fundamental en un pleito tener retórica, capacidad de convencer, capacidad de influir. Un hombre pequeñito, delgado, encogido, con una voz callada. Pero en un momento determinado, él se dio cuenta, cuando fue a Sudáfrica para ayudar a un pariente suyo con un problema legal, se dio cuenta de que hacía falta un resurgir, un renacer, un reinventarse. Cayó en la cuenta y el hombre empezó a transformarse y alguien que no movió a un solo juez con su palabra, movió un mundo entero con su forma de ser y estar en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es así. Ser líder o no ser líder no es una definición. Es una posibilidad de ser y de estar en el mundo. Entonces, aquella persona que dice, yo no nací líder, yo nací seguidor. Bueno, lo que decía Henry Ford, tanto se lo crees, que si crees que puedes o crees que no estás en lo cierto, si tú mismo ya... Pero claro, es muy importante hacer énfasis a este tema. Uno no lidera para mandar. Uno lidera para servir. Es claro, no. Yo quiero ser líder para tener seguidores. No tienen idea de lo que es un verdadero líder. Esa persona quiere mandar. El concepto de reinventarse es complejo de explicar con palabras. Entonces, voy a utilizar una imagen. Y, de hecho, fue la misma que utilicé en la portada del libro Reinventarse tu segunda portugués. Un gusano tiene una forma de ser y de estar en el mundo. Se arrastra, tiene un color, tiene unas patas, tiene un determinado número de ojos y para él es posible una serie de cosas, pero no son posibles otra serie de cosas. Por ejemplo, para un gusano es posible arrastrarse por el suelo, subir por una ramita, pero no es posible saltar de rama en rama sin caer al suelo. Llega un momento en el que algo en el gusano le dice que es el momento del despertar. Entra en esa estructura, en su noche oscura, y despierta una posibilidad que estaba dormida y que era la posibilidad de volar. Cuando el gusano se transforma en mariposa siendo el mismo ser, ya no tiene la misma forma de ser y de estar en el mundo. Lo que para el gusano era imposible saltar de rama en rama, para la mariposa ahora es fácil. De hecho, la mariposa tiene algo que físicamente es distinto al gusano, tiene alas, es más, tiene un número de ojos diferente, un número de patas diferentes. Cuando yo hablo de reinventarse en relación al ser humano, hablo de aflorar la verdadera realidad del ser. No quién te crees que eres, no cómo te has definido toda la vida, no cómo te ha definido la sociedad, sino en base a quién eres en realidad. La reinvención es un proceso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, apasionante, sencillo, pero nada simple, porque implica abrirse a que dentro de ti hay talentos, recursos y posibilidades que ni siquiera se te han pasado por la cabeza y estamos más cómodos en el juicio, en la etiqueta que nos hemos puesto, aunque esa etiqueta sea profundamente dolorosa. Esa es la paradoja de los seres humanos. Muchas veces, en lugar de vivir plenamente, vivimos vidas de callada desesperación, pero pensamos que no hay nada más. Reinventarse fue un libro que yo lo escribí para inspirar a otras personas, sobre todo en momentos de dificultad laboral, social, personal, de salud, para abrirse a que dentro de ellos había algo de excepcional grandeza. Hoy, en medicina, se sabe que cuando eso empieza a aflorar, el cuerpo empieza a mejorar y llega a curarse de enfermedades muy graves. Y esto no es algo esotérico. Muchas de estas cosas yo lo he aprendido en centros médicos en Estados Unidos. Es decir, no es algo esotérico, tal cual, no, es una realidad. Pero preferimos seguirnos definiendo como siempre nos hemos definido. Preferimos no atrevernos a salir de nuestra zona de confort. preferimos el mal conocido que el posible bien por conocido. Entonces, ¿qué pasa? Que lo dicen, no, yo es que soy una persona mediocre. Tú no naciste para ser mediocre. Tú naciste para la grandeza. La grandeza no es el éxito, el ganar la fortuna, el que la gente te señale, este es muy importante. La grandeza es vivir de acuerdo a quien eres. Y no hay un solo ser humano que en su interior no tenga grandeza. La mayor parte de los seres humanos intuyo, sospecho que se mueren con la música dentro. Nunca la han oído sonar. Yo trabajo mucho con personas en el mundo del emprendizaje y hay dos conceptos, uno que es el entrepreneurship y el intrapreneurship. Entonces, a veces se piensa que el ser un emprendedor es montar tu propia empresa. Yo creo que puedes ser un emprendedor en tu empresa, aunque no la hayas creado tú. Trabajes de lo que trabajes, aunque tengas el trabajo más sencillo. ¿Y cómo eres un intraemprendedor? Dando iniciativas, haciendo propuestas de mejora, viendo de qué manera lo que hay puede ser llevado a otro nivel. Nadie que no piense que en su interior hay creatividad, inteligencia, capacidad de aprender, se atreverá a mirar más allá de lo inmediato. Entonces, ¿cómo puede influir esta aflorar la grandeza del ser humano? Pues, ¿cómo puede influir en la economía de un país descubrir que están encima de una mina de diamantes? Pues, influye mucho. una persona que se reinventa, una persona que se redescubre, que se redefine, es una persona mucho más serena, mucho más alegre, mucho más confiada, mucho más vital, mucho más compasiva, mucho más creativa y mucho más sabia. Claro, si yo tengo esto en mi empresa, obviamente, la expresión de eso es una mejor forma de trabajar, una manera más eficiente de hacer las cosas, unos objetivos más apasionantes y una forma de colaborar mucho más agradable. Yo diría que hay dos cosas que son fundamentales. No digo que sean las únicas que sí son fundamentales. Es decir, el edificio se sostiene con esos dos pilares. Ahora, si quieres sostenerlo más, necesitas otros pilares. El primer pilar es dejar de juzgar. Nosotros, cuando juzgamos, tanto a los demás como nosotros mismos, vemos con absoluta claridad que lo que nosotros estamos pensando y diciendo de esa persona es que es así. Y no nos damos cuenta que nuestros juicios son la pura expresión de condicionamientos previos y de experiencias pasadas. Y de experiencias pasadas. Yo recuerdo una vez en un evento que estuve con médicos norteamericanos que querían montar una cosa en España, estaba yo operando y recuerdo que una enfermera que estaba circulando, una enfermera circulante, hizo un comentario muy poco amable sobre los norteamericanos. Y yo le dije, ¿cuántas veces has estado en los Estados Unidos? Me dijo, ninguna ni me hace falta. Pero hablaba como si los conociera perfectamente, pero esto no es ella, somos todos. Entonces, primero dejar de juzgar y empezar a observar con verdadera curiosidad. En lugar de decir, esto es un impertinente. Cambiar el chip, yo sé que es muy difícil porque nuestra reacción es inmediata por condicionamiento es posible decir, ¿qué le habrá llevado a decirme esto? Entonces, cuando tú cambias el chip y tomas una mirada curiosa en lugar de una mirada enjuiciadora, ves lo que normalmente no verías. Nuestro problema es la capacidad o la velocidad de la reacción ante cosas que interpretamos como provocaciones o ofensas. Estamos hablando en el sentido común de la palabra. El segundo elemento que creo que es muy importante es aprender a valorar lo que estamos haciendo en el momento en el que lo estamos haciendo y no estar valorando sobre todo a dónde nos va a llevar eso que estamos haciendo. Cuando tú ves una persona que realmente está en el momento, disfrutando del momento, disfrutando lo que está haciendo, es que es una expresión de alegría, de ilusión y de entusiasmo que inevitablemente le lleva a un resultado mejor, pero no está pensando en el resultado, está disfrutando del momento. Por cómo está construida lo que se llama la mente dualista, humana, estamos siempre en el pasado en el futuro. Entonces, si hubiera hecho ayer lo que tenía que hacer hoy no tendría el problema o podré en el futuro resolver lo que tengo y dejamos de estar aquí, entonces en el momento en que la atención la fragmentamos, la dispersamos, perdemos toda la capacidad de descubrir cómo mejorar eso en lo que estamos. Nosotros hablamos mucho de la importancia del talento, pero creo que nos equivocamos cuando nos preguntamos dónde está el talento y tendemos a pensar que el talento está en la cabeza de una persona. Es algo muy talentoso, genera grandes ideas. Desde mi punto de vista el verdadero talento de una persona está en su corazón. ¿A qué me refiero? No me refiero a nada azucarado. Me refiero a que sitúa a un niño en una escuela, a un niño que aparentemente no tiene talento. consigues entusiasmarle en algo. Consigues transmitir transmitirle yo creo en ti. Tú tienes posibilidades para florecer en la vida. Lo que digo es que cuando el corazón se enciende la cabeza sigue al ritmo. Pondré un ejemplo para usted. El mejor neurocirujano infantil del mundo hace poco se ha retirado hace unos pocos años se ha retirado es el profesor Ben Carson. Hombre de color abandonado por su padre al poco de nazar. Vivió en Detroit yo viví en Detroit una ciudad con un enorme componente de violencia. La persona con todas las cartas necesarias para acabar en una prisión. chico violento apodado el tonto de la clase de Dummy Boy ¿cómo es posible que este chico sin recursos se convirtiera en el mejor neurocirujano del mundo? Neurocirujano infantil del mundo jefe de departamento en la John Hopkins en Baltimore Maryland y la persona que diseñó operaciones neurocirúrgicas que nadie en el mundo se les había ocurrido cómo hacerlas y que dieron solución a problemas hasta entonces inabordables porque su madre y su profesor de ciencias creyeron en él porque buscaron qué le apasionaría ser y le apasionaría ser algo imposible para un chico de sus características médico traductores americanos complicadísimo y mantuvieron la fe en él hasta que esa fe que los demás ponían se quedó en su corazón y su corazón empezó a despertar a su cerebro y el tonto a la clase acabó el número uno de su escuela uno de los dos mejores estudiantes de todo el estado fue becado por la sede y los mejores del mundo y acabó haciendo la residencia de neurocirugía en la john hopkins y siendo el jefe de neurocirugía infantil con apenas 30 años y convertido en el mejor neurocirugía infantil del mundo es decir el talento está en ayudar a los demás a creer en sus posibilidades y ayudarles a encontrar su camino mientras sigamos pensando que el talento es una cosa solo de la cabeza este es el listo de la clase no la cabeza y el corazón van unidos lo que el corazón quiere sentir la mente se lo muestra pero nuestra cultura esto le presta poca atención y cuando vemos un niño que se sale cuando era un niño tremendamente limitado decimos ha tenido suerte no indagamos no profundizamos qué ha ocurrido en esta relación qué ha hecho que sea diferente entonces por eso pienso que en la empresa claro que son importantes los recursos cognitivos pero si quieres llevarlos a otro nivel hay que conseguir que las personas estén apasionadas en los proyectos que se sientan seguros en sus trabajos que se sientan valorados que no se sientan ninguneados que nadie favorezca que se sientan unos inútiles porque entonces no importa lo inteligentes que sean o en expresión o en potencialidad que no no florecerán yo creo que el futuro de las relaciones laborales es el mismo que el futuro de la humanidad no tienen futuro si no conseguimos transformar el ver a la persona como un medio por ver a la persona como un fin toda persona en una empresa que se vea que se sienta vista como persona va a trabajar con una ilusión con un compromiso con una determinación que no trabajará si se siente visto como un objeto si se siente visto como un medio para conseguir cosas entonces la empresa y la sociedad tendrá futuro si se humaniza la empresa y la sociedad no tendrá futuro si sigue deshumanizándose entonces no veo una diferencia entre la empresa y la sociedad no la empresa va a tener el mismo destino que la sociedad porque la empresa está en la sociedad la empresa construye sociedad y la sociedad construye empresa están tremendamente unidos que valoramos más a las personas que creemos más en ellas que pensamos que todo ser humano no importa si está haciendo la labor más humilde o la labor más sofisticada lo puede hacer de una manera excelente vamos iremos como votos que seguimos tratándonos a patadas no tenemos futuro no importa no que avancemos tecnológicamente no tendremos futuro el ser humano ha avanzado inmensamente desde el punto de vista tecnológico y científico en los últimos años ha avanzado muy poco en su psicología siga habiendo violencia siga habiendo egoísmo siga habiendo dosis inmensas de soberbia el consumo de ansiolíticos y antidepresivos es escandaloso hablamos de millones de envases todo avance tecnológico es bienvenido pero tiene que ir acompañado de un avance psicológico porque si no lo hay no habrá ética y un avance tecnológico sin ética es peligroso porque entonces no se utilizará para el bien de la humanidad se utilizará para otras cosas ya más sospechosas entonces por eso creo que es muy importante retomar relanzar la importancia del humanismo en la vida de tratar a los demás como personas si no es tratarles con palillos es ser un poco sensibles a su mundo emocional es ver si están a gusto si están a gusto cómo podrían estar más a gusto es pasar un poco de tiempo porque tienen una persona enferma para que sepan que sí que te importa y no que solo te importa lo que ellos hacen ellos son un medio para hacer y esto puede ser a todos los niveles de la empresa o sea no quiere decir que sea un nivel más bajo jerarquicamente es como nos tratamos unos a otros esa es una clave vamos a ver la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría es decir lo más importante no es que tan inteligente seas sino que tan sabio seas porque la sabiduría es perspectiva entonces ha habido muchos filósofos a lo largo de la historia que se han hecho planteamientos entonces yo no conozco de los que he leído ninguno que diga este para mí es el definitivo ves cosas que te llaman la atención y tú lo cribas y dices tiene sentido para mí no tiene sentido entonces para mí Hortegu y Gasset hay cosas que me gustan mucho y cosas que me gustan muy poco por ejemplo me gusta muy poco cuando dice que el ser humano es su historia es decir como que si no tienes tu historia te es humano si no tienes un pasado te es un ser humano yo creo que el ser humano es mucho más que su historia yo creo que el ser humano es capaz de reinventar su vida no ser simplemente una consecuencia de su historia pero tiene cosas que son espectaculares y a mí personalmente sí me impacta y tiene mucho que ver con lo que hemos visto por ejemplo Ortega y Gasset y tiene que ver mucho con la pregunta del liderazgo nace o se hace dijo no somos un participio sino un gerundio no estamos hechos del todo sino que nos vamos haciendo la neuroplasticidad el descubrimiento de que las neuronas sí se pueden regenerar en ciertas partes del cerebro que sí se generan nuevas conexiones en todo el cerebro es un hallazgo moderno pero ya las palabras de Ortega de alguna manera estaban intuyendo que esto es una realidad por otra parte Ortega tiene conceptos muy interesantes como hasta qué punto nuestras creencias generan nuestros límites él decía no tenemos creencias en las creencias estamos esto desde el punto de vista de la salud es muy importante las personas que creen que se pueden curar de una enfermedad lo creen de verdad no intelectualmente lo viven sabemos que tienen más opciones de salir adelante que las que no lo creen lo sabemos sabemos que el sistema inmune es mucho más activo las personas que creen que tienen una opción nadie tiene una seguridad de ganar una batalla pero sí que tienes muchas más opciones entonces a mí me gustan muchas de las cosas que dice Ortega porque para mí tiene una gran profundidad la profundidad me gusta y ver personas que van a eso no compro todo lo de Ortega porque hay cosas que me me dan la sensación de un tinte un poco pesimista del ser humano pero es mi apreciación estamos hablando de nosotros el filósofo más grande que hay en España fue una persona muy reconocida en Alemania muy reconocida internacionalmente sus artículos periodísticos tuvieron un impacto enorme porque la parte filósofo era un grandísimo periodista hablamos de uno de los grandes entonces yo creo que estas personas tan destacadas lo bueno es que nos lanzan una especie como de impactos que nos invita a reflexión porque decimos yo no sé nada de esto pero esto me suena a verdad esto me mueve dentro entonces sí yo creo que fue una persona muy destacada y a mí muchas de sus cosas efectivamente me gustan mucho yo les diría lo que les digo amistis hijos vamos a o lo que de alguna manera quiero transmitirles hay que distinguir el triunfo de la felicidad ¿vale? el triunfo lo marca fundamentalmente aquello que colma los sentidos es decir si yo puedo viajar en un buen coche viajar cómodo en un avión llegar a los sitios y que me reciban con afecto etcétera esto obviamente es agradable a los sentidos si lo que como está frío está duro si viajo en un avión donde tengo las rodillas en la boca llego a un sitio y me ignoran como si fuera un perchero esto obviamente para los sentidos no es agradable nuestra sociedad marca lo que es el éxito lo que es el triunfo y el éxito el triunfo que marca es fundamentalmente ser una persona importante una persona que tiene éxito es porque es alguien importante ¿cómo sabes que es importante? porque es reconocido porque es una persona que normalmente no tiene angustia económica porque no pasa nada entonces aquí es donde llama la atención lo siguiente hay personas que desde el punto de vista social no tienen éxito pero se les ve muy contentos se les ve alegres no hablo de personas que estén en el sueño del opio hablo de personas que transmiten una alegría transmiten una ilusión y dices bueno esto que resulta hasta entre comillas ofensivo y dices oye pero vamos a ver tú eres un fracasado y hay personas muy reconocidas que por dentro están hechas polvo entonces mezclamos confundimos dos conceptos el éxito y la felicidad el éxito colma los sentidos la felicidad colma el corazón hay un científico muy conocido a nivel internacional que tiene un hijo que podía haber sido apoyado por su padre y meterse en la carrera más importante ser una persona reconocida y decidió quedarse en un pueblo fabricando bicicletas y lo pone como ejemplo diciendo mi hijo es feliz de cara a la sociedad es un fracasado pero este chico es feliz entonces claro ¿qué es más importante? yo creo que es mucho más importante ser feliz ¿es incompatible ser feliz con tener éxito? no yo creo que tenemos que buscar una fórmula equilibrada donde tú tengas pues tus sentidos adecuadamente colmados y a la vez tu corazón colmado nunca olvidaré en el hormiguero una vez que le preguntaron a Ferran Adería le preguntó Pablo Motos ¿qué hay que conseguir para tener éxito? y él dijo no, 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 no no, no, no no es el éxito es el ser feliz dije ahí está este lo tiene claro entonces ¿qué pasa? ¿qué puedes o no tener éxito? me acuerdo una vez en un programa máster que yo era profesor estamos hablando de este tema y una alumna levantó la mano y dijo pues yo conozco un tío que es un fracasado digo cuéntame su historia dice este hombre quería escribir un libro era su pasión bueno, sigue y lo escribió sí, sí, lo escribió pero fíjate lo fracasado que es que ha vendido 200 ejemplares y le dije ¿y él cómo está? dice Will él está encantado está feliz pues este es el libro digo entonces ¿por qué le llamas fracasado? ¿por qué le llamas fracasado? es que alguien que venda dos millones de libros y por dentro esté hecho polvo puede considerarse exitoso y el que ha vendido 200 y está feliz puede considerarse fracasado ¿cómo estamos utilizando el lenguaje? deja que cada uno defina sus propias directrices entonces yo no lo pondría como dos opuestos ni mucho menos pero sí creo que hay que encontrar un balance encuentra un nivel de éxito que no es incompatible con tu felicidad porque cuántas personas aspiran cuando llegue allí yo seré feliz y llegan y están completamente vacíos todo el mundo les ve llenos y sonríen pero dentro no están bien pero hay gente que llega muy lejos caso de Ferran Adrián vamos que que ha sido uno de los grandes en la marca España y es un tío muy feliz cuando hablas con él se entusiasta y tal cual o hablas por ejemplo con 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 Valentín Fuster el mejor cardiólogo que hay en el mundo director del Mount Sinai de Nueva York y es un hombre tremendamente exitoso ya hablas con él y en mi experiencia es un hombre pues que está lleno de un montón de cosas que colman el corazón entonces es encontrar ese equilibrio pero mucho más buscas el equilibrio o encuentras equilibrio yo creo que sí que si te enfocas en la felicidad en lo que colma el corazón que si te enfocas en lo otro esta es una esta es una pregunta de tremendo calado y voy a intentar ser muy preciso porque se está convirtiendo en una moda y todas las modas me generan inquietud vamos a ver la mente humana por una condición que se llama dualismo que no vamos a entrar aquí que se llama la mente dualista es una mente generadora constantemente de ruido cuando yo trabajaba de cirujano en Estados Unidos en frente de mi hospital estaba el hospital de Icones y había un cardiólogo que fue en realidad el primero a nivel mundial que hizo estudios de estas metodologías y yo hablé y hablé con él y estudié con él y este hombre me decía en aquel momento hace muchos años algo que yo no entendía me decía que él a sus enfermos enfermos cardiológicos que iban a cirugía cardíaca les enseñaba a no dejarse arrastrar por los pensamientos y yo en mi nivel de conciencia de entonces decía pero si los pensamientos son la pera que sería según se lo pensara y siempre me llamó porque él decía de disturbing train of thoughts el tren de pensamientos perturbadores y me decía también que cuando sus enfermos aprendían esto y después de la cirugía cardíaca tenían menos complicaciones y menos arritmias incluso estando intubados y por tanto inconscientes y yo en aquel tiempo habló hace varias décadas yo no entendía qué tenía que ver con eso conforme he estudiado más la mente humana y he estado con grandes maestros del mindfulness todos estos temas me he dado cuenta de que la mayor parte de la mente la utilizamos para meter ruido para angustiarnos por el pasado y preocuparnos por el futuro y al final dejamos de estar en el presente que es donde sucede realmente todo y claro si yo estoy despistado están pasando cosas que no las puedo ver y si encima estoy angustiado o estoy frustrado estoy generando daño biológico yo creo que todo ser humano necesita fundamentalmente dos cosas que se le entienda y que se le quiera punto cuando una persona se siente entendida no digo eso no solo que note que se le está escuchando sino que se sienta entendida es una persona que nota una liberación interior tremenda esta persona me comprende aunque luego hagas si te comprendo pero voy a hacer una cosa diferente pero ya se sintió comprendida es más este se considera hoy en día que es el elemento por ejemplo de psicoterapia más importante que la persona se sienta realmente comprendida entonces yo creo que este punto y el querer a los demás tratarles con afecto marca una diferencia enorme claro en este mundo donde cuando hablamos del amor parece que es algo de rosita y blandito y tipo merengue no entendemos la fuerza transformadora del amor la fuerza transformadora del amor es sencillamente la capacidad de ver en el otro ser humano no alguien que piensa distinto que tú que es de un partido político diferente del tuyo que tiene una cultura distinta sino ves que él también o ella también están enfrentándose a preocupaciones en su vida que tienen angustias que quieren ser felices que no saben cómo salir del atolladero cuando tú ves la humanidad en otro ser humano la misma que tienes tú les tratas de una manera diferente porque ya no son una etiqueta no es que este es de tal es que este es de izquierdas es que este es de derechas es que este es de centro es que este es de ese país es que este no esas barreras se diluyen y ves la humanidad cuando una persona se siente mirado como ser humano nota cosas diferentes a como se siente uno mirado cuando se le mira en su etiqueta claro esto lo que pide es una revolución interior porque no es fácil no es cómodo y tenemos la sensación de que lo que nos da fuerza es etiquetar no etiquetar lo que nos haces débiles y en un mundo tan global con culturas tan diferentes donde nos necesitamos entender porque si no no salimos adelante tenemos que caer en la cuenta de que hay otra forma de vivir en la que se produciría muchísimo más pues seamos mucho más creativos en la que disfrutaríamos mucho más en la que viviríamos más en términos literales y en la que experimentaríamos un mundo con una paz una serenidad que nada tiene que acabar con la actual es decir es un mundo posible no es un mundo ilusorio ahora pide de nosotros una transformación radical un decir oye voy a empezar por mí mismo a quien estoy etiquetando para darle nunca olvidaré un lo leí un entierro en los Estados Unidos donde bueno allí perdón un funeral bueno entierro y funeral allí en Estados Unidos son muy dados a los speeches arrastrándose más en España empiezan a hablar y tal hace unos años todo desconocido en España pero allá pues va a hablar la hija va a hablar el marido va a hablar la mujer y es una cosa un chef dice por favor que no me toque más el corazón Estados Unidos iba siendo eso muy habitual desde hace muchos años había fallecido un hombre en una oficina que era considerado el tipo gris o sea todos pensaban que vamos que ese hombre era todo lo contrario a la creatividad a la imaginación era nada una persona que se cuando fueron fueron al funeral y la viuda empezó a a declamar poesías que su marido había escrito y estos compañeros de la oficina que la habían etiquetado toda la vida como un tipo gris empezaron a llorar porque eran tan conmovedores las poesías como es posible que la hayamos tenido tan cerca y no hayamos visto ese talento y aquí vamos a un a un filósofo francés ganador de premio nobel Jean Paul Sartre yo soy como tú me miras que la